Hoy quiero hablar sobre el primer hábito que podemos encontrar en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. Este hábito trata de ser personas proactivas, así que en este vídeo voy a explicar qué es ser una persona proactiva y cómo podemos llegar a serlo. Para que no lo sepa, una persona proactiva es una persona que está siempre en control de sus emociones, de sus actos y en general que no se deja influenciar por nada ni por nadie, sino que actúa con sus principios. Y una persona reactiva es totalmente lo contrario. Una persona que se deja influenciar por el mal tiempo, por ejemplo, por si hay algún atasco en la calle, por las críticas y por todo lo que ocurre en su entorno. Le afecta gravemente en sus sentimientos, en lo que hace, en lo que dice y en todo. Pero vamos a comenzar por ser una persona proactiva. Las personas proactivas están siempre en control de sus sentimientos, siempre en control de sus actos. No se deja influenciar por lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, si el día se pone nublado y empieza a llover, ellos no se ponen tristes. Una persona reactiva se pondría triste, se pondría nostálgica e incluso diría que es un mal día. Y ya estaría todo el día amargado. La persona proactiva se pone contenta de que llueva, piensa en el lado positivo del hecho de llover. Lo mismo ocurre cuando hay mucho tráfico y hay un atasco en medio de la autopista. La persona proactiva piensa en el lado positivo de ese atasco y quizá se pone a escuchar algún audiolibro o hace cualquier cosa productiva que se pueda hacer dentro de un coche. La persona reactiva se pondría a gritar, a insultar, se cabrearía y ya estaría mal con todo el mundo. ¿Qué significa esto? Pues mira, ¿qué ocurre si ahora mismo te pones unas gafas, unas lentes de sol oscuras? ¿Cómo verías todo más oscuro? Lo mismo pasa si te pones unas lentes de aumento, lo verías todo más grande. ¿Qué significa esto? Pues que las cosas no necesariamente son como tú las ves. Como tú ves las cosas es simplemente tu opinión y como las ves tú. Pero no tienen por qué ser la realidad. Esto también te permitirá entender mejor a las personas en tanto una discusión como cuando tu punto de vista no sea igual que el de la otra persona. Piensa en esto y entenderás por qué la otra persona piensa de una manera distinta a ti. No es porque simplemente quiera llevarte la contraria, sino porque la otra persona tiene puesta unas lentes diferentes a las tuyas. ¿Qué explica, qué recomienda el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva? Que te pongas unas gafas de victorioso, de ganador, de proactivo. Que siempre estés en control de todo lo que haces, de todo lo que dices y veas el lado positivo de todo. Solo así podrás ser verdaderamente feliz. Una persona reactiva es imposible que pueda ser feliz porque todo le afecta. Todo lo que ocurre siempre va a haber. Siempre hay algo malo que intenta fastidiarnos el día. Ya sea el tiempo, cosas que no podemos controlar o las personas. Entonces, ser una persona proactiva y ponerte las gafas de ganador te ayuda a no dejarte influenciar por todo lo malo que pasa. Esta también es una de las grandes diferencias que hay entre las personas exitosas y las personas mediocres. Las personas mediocres son reactivas. Además, se dejan de influenciar por todo lo malo que les ocurre y, por si fuera poco, echan la culpa de eso malo a todos los demás. Cuando somos nosotros mismos los únicos que podemos controlar verdaderamente nuestros sentimientos y nuestros actos. Las personas proactivas son las personas que llegan a tener éxito. Son las que se echan la culpa a ellos mismos e intentan mejorar cada día. Como persona, intentan corregir esos errores que han cometido, ya que si echas la culpa a otros de tus errores, nunca vas a intentar corregirlos y nunca vas a avanzar. Nunca sabrás cómo corregir esos errores. Las personas proactivas siempre están intentando solucionar todos los problemas. Cuantos más problemas soluciones, mejor. Más te desarrollarás, mejor te sabrás desenvolver en la vida y más dinero vas a ganar. Las grandes empresas siempre están resolviendo problemas. Cuantos más problemas resuelvan, más dinero ganan, más crecen. Así que tú deberás hacer lo mismo. Luego también las personas proactivas tienen un porqué de la vida, un porqué están aquí. Y se centran en ese porqué. Si te enfocas en el porqué estás aquí, no te vas a dejar condicionar por los factores externos. Tú tienes un porqué y estás yendo a por él. Si estás enfocado en ello, no vas a dejar que las circunstancias alteren tu estado de ánimo o tu forma de ser. Y ahora te propongo una cosa. Siempre que estés con alguien, fíjate en lo que dice. Mira si esa persona es proactiva o es reactiva. Te darás cuenta de que la gran mayoría de personas que tienes a tu alrededor son personas reactivas. Porque ser proactivo cuesta mucho. Y ahora dime, ¿qué persona de tu entorno es proactiva y quién es reactiva? Y ponme un ejemplo de lo que haya ocurrido para tú saber que esa persona es proactiva o reactiva. Luego, si te ha gustado este vídeo, me gustaría que me dejaras tu like y que lo compartieras por las redes sociales. Luego, te recuerdo y recomiendo que si no lo has hecho aún te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ni uno de los vídeos que publico cada día. Y os toro emprendedores. Hasta luego.